La mujer tiene mala conciencia La mujer tiene mala conciencia de ser mala hija, de ser mala novia, de ser mala esposa con todos los hombres Oto de Roja lo dice Oto de Roja lo dice que son malas tías, que son malas hermanas, que son malas suegas con todos los hombres De las mujeres no hay más que decir Porque mi Dios lo dispuso así Ay, de las mujeres no hay más que decir Porque mi Dios lo dispuso así Que la de las mujeres no hay más que decir Porque mi Dios lo dispuso así Ay, de las mujeres no hay más que decir Porque mi Dios lo dispuso así La mujer tiene mala conciencia La mujer tiene mala conciencia de ser mala hija, de ser mala novia, de ser mala esposa con todos los hombres Oto de roja lo dice Oto de roja lo dice que son malas tías, que son malas hermanas, que son malas sueras con todos los hombres De las mujeres no hay más que decir, porque mi Dios lo dispuso así Un canillapo y una balsa, un agua y una flor en el río Un paisaje de cielo refleja las aguas del río Paraná, más allá un camarote va flotando hacia la orilla La arbolada de sauce nos invita a soñar Acuarela del río que pinta de luz en mi dulce romance En el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor Con su sol, con sus cálidos matices, con su brisa perfumada, el mágico arrebol Que unido atardece A la deriva el bote va con mi amada por el río Venciéndola con su huevo y ven que acompasa nuestro amor Y apoyada en mi hombro me murmura al oído Que traveso su mano completa mi dicha aroma de azar A la deriva el bote va con mi amada por el río Venciéndola con su huevo y ven que acompasa nuestro amor Y apoyada en mi hombro me murmura al oído Y esta vez con su mano completa mi dicha aroma de azar ¡Cartagenera! 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 ¡Cartagenera!